Se realizó con éxito la campaña Protege Tus Datos realizada por Infordata y Panda Antivirus, la cual tuvo muy buena aceptación por parte del público en general, que estuvo desde muy temprano en las afueras del local. Las 30 primeras personas recibieron totalmente gratis una licencia de panda por un año y las restantes por 6 meses. La charla brindada por Carlos Muro, Ejecutivo de Panda Antivirus, puso énfasis en los cuidados que deben tener las personas al momento de navegar en muchas redes. El sistema, el medio, y enfocando el análisis encontramos que a veces la productividad de cada empleado disminuye. ¿Y sabe por qué ha disminuido? Porque están revisando sus correos electrónicos. ¿Y qué es lo que revisan desde que sus correos electrónicos revisan Spans? Comienzan a revisar un correo extra, están revisando, otro correo extra, están revisando, y más es el tiempo que se dedica a revisar Spans, y no a lo que queremos que sea productivo para la empresa. Entonces, es Spanda, ahora tiene un sistema de detección a un 98% para evitar que el Span ingrese. No podemos revisar el 100% por otra razón, nosotros podemos caer en Spans sin querer. A veces les ha llegado correo de Microsoft, del mismo Microsoft, que es Spans. ¿Por qué? Porque lo califican, los sistemas califican al dominio o al IP de donde proviene ese correo. ¿Qué pasa con el malo? Antes llamábamos virus, ahora llamábamos malo. ¿Por qué cambió de virus a malo? Porque los ataques ahora son diferentes. Los ataques han variado. Los virus se han convertido en gusanos, en rutas, se han convertido en sistemas, se han convertido en sistemas que atacan de diferentes formas, de diferentes formas. Por ejemplo, les voy a contar, un hacker puede convertir mi computadora en un robot. ¿Sabían qué son? Yo hago un correo, me manda un correo, le doy clic, y comienza a instalarse sistemas en la computadora. Yo no sé. Pero todos los días a las 12 de la noche la computadora se pone un chancha. ¡Qué raro, no! El computador está un chancha. Ya, pues, mañana se le pasará porque en la mañana siempre amanece bien. No. Ahí en ese momento esa computadora está mandando por los electrónicos. Está accionado por un hacker. Y así es como se comienzan a controlar, y las computadoras comienzan a convertirse en robots de los hackers. Y desde mi computadora yo estoy enviando a mi base de datos, y desde el pasado, ¿no? Por el mes. ¿Han visto ese virus que dice, quieres ver mi foto? Y todos curiosos nosotros, sí, clic, pum, bacán, ya. Eso está pasando. Oye, no pasa nada. Ya estoy mandando virus a otros, a otros, a otros, a otros. Todo lo que nosotros tipeamos, se puede grabar en la computadora. Son archivos que se graban. ¿Qué hace el hacker? Se mete, jala ese archivo donde hemos tipeado todo, donde se ha grabado todo, lo abre y comienza a deducir cuáles son tarjetas de crédito, cuáles son los pagos de los messenger, y así comienzan a controlar. Entonces, ya no es solamente virus. Virus era la máquina que dañaba mi computadora, ¿verdad? Ahora existe el malware, o sea, agentes de diversos estilos de ataque. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que nos pase eso. Posteriormente a la charla, los asistentes que llevan a sus memorias USB pudieron instalarse totalmente gratis el Panda USB Bacín. A finalizar la campaña, el público asistente se mostró complacido de esta iniciativa, pidiendo la realización de campañas parecidas en el futuro. Bueno, realmente es una gran ayuda para la seguridad de cada computadora. En mi caso es fundamental, ya que trabajo con archivos bastante pesados. Mi carrera es de Ingeniería Civil y tengo que ayudar arduamente mis archivos. Y es estupendo. Realmente, a comparación de otros, porque he tenido otros antivirus, me parece que es movedoso y, aparte, bien práctico. La verdad que es maravilloso e interesante porque nos permite protegernos de tantos virus que hay actualmente, ¿no? Nosotros manejamos información y qué más que nos conteste y nos vende una seguridad de poder trabajar mejor. ¿Qué novedades has aprendido ya durante la charla? Bueno, ya, sobre el trabajo colectivo. Normalmente los virus limpian solamente la máquina, pero hoy veo que actualmente se interconecta en la red y nos puede proteger de mejor manera nuestra información. Gracias. 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 Gracias.